¡Hai un error, espere! ¡Hai un error! ¡Error, error! ¡Errores! ¡Errores en el flash memory! ¡Ya, este ya! ¡Mucha emoción ya! ¡Mucha emoción! A veces pasa, a veces pasa. A Bon Jovi le pasa, si no. ¡Click! ¡Esa pasa! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Contamínala! ¡No! ¡Entiéndelo! ¡Contamínala! ¡No! ¡No me ensucie el agua que yo quiero beber! ¡No me ensucie el agua que yo quiero beber! ¡No me ensucie el agua que yo quiero beber! ¡No me ensucie el agua que yo quiero beber! Ya no me ensucie el agua que yo quiero beber No me ensucie el agua que yo quiero beber No me ensucie el agua que yo quiero beber Esta agua purificada que me dejó Es de ser para beber Y cuando me muera de ese enemigo Esta contaminada me voy a enloquecer Y cuando veo que es La destrucción, esta contaminación Hoy escuchemos sobre todo y gritemos Nuestra relación viene porque queremos No me ensucie el agua que yo quiero beber No me ensucie el agua que yo quiero beber No me ensucie el agua que yo quiero beber Y Conference He comenzado en su ser Y en los hijos que van a nacer ¡Muy duro! El alma purificada El alma de mañana ¡Ven! Agua alimentas cuerpo y alma, santa agua eres vida Amor, creación, bendición y no contaminación Hacer que ves crecer, debes proteger No me suce el agua que yo quiero beber No me suce el agua que yo quiero beber No me suce el agua que yo quiero beber Ya no, que no Yo no quiero agua, quiero beber Quiero beber, quiero beber Toma ahí, toma por zapa Venga la compañía La música, viva el hormiga, hermano Venga la sociedad, venga, viva la hormiga Que el agua, el agua Es vida, es vida El agua, el agua Toma el agua Que es vida Mucha ropa No me suce el agua que yo quiero beber No me suce el agua que yo quiero beber No, no, esta mañana Chaca, chaca, chucha que la viña y allí, chucha que aquí Wax, unanamueva en nuestra No me sucia el agua que yo quiero, bebé, no me sucia el agua que yo quiero, bebé Regga, regga No me sucia el agua que yo quiero, bebé, yo no me sucia el agua que yo quiero, bebé Aquí Wax, partiendo con la hermana y con la hormiga Eso es el mandar, es la sociedad Nosotros somos el cambio de la vida A los demás Por eso Ay, si te queremos El agua Es vida, vida